El Instituto Normal Mixto San Juan de León, ubicado en el departamento de Quiché, no imparte clases desde hace dos semanas en la jornada maturina debido a la inconformidad de los padres por la implementación de la carrera de matrimonio en educación y la falta de catedráticos en el flanquero. Tan solo cuentan con nueve maestros para atender a 800 alumnos. El director departamental, Abel Rodríguez, manifestó que estas carencias son a causa de la falta de profesionales especializados para impartir las nuevas materias del peso.